Hey muy bien estamos aquí, soy Comentando Hoy estamos con un poquito de Modern Warfare 2 Que se que os gusta muchisimo, lo habéis pedido bastante Y bueno, pues hoy comenzamos el dia con un poquito De Modern Warfare 2, luego estaré un poquito de World Warfare 2 Un video que tenia pensado subir la semana pasada Pero que como me saque ese Pedazo de partidote el otro dia, pues preferiré Dejar el video en plan solo ese Ya sabéis que partida me refiero, porque la habéis visto La mayoría de vosotros, si no pues la tendréis por la otro Y por la descripción, y bueno después de Ayer, que fue un dia de variedad, el domingo siempre subimos Subir variedad y todo eso, volvemos con Call of Duty Y volvemos con Modern Warfare 2, que como pongo en el titulo Es un juego muy querido Y a la vez muy odiado, ¿no? Porque depende un poco Como vaya el dia, sabéis que este juego Lo bueno que tiene en principio es que es Mata todo, ¿vale? O sea, prácticamente pongas lo que Te pongas, cualquier arma menos la F2000 Mata todo, y mata mucho Todo, o sea, y eso también es una cosa Mala, que está tan desbalanceado que hay partidas Que cuando la gente abusa de eso, de armas en plan Hiper mega chetadas, o de lanzagranadas Es cuando el juego empieza a dar un poco de asco, además de que Algunos mapas dan muchas facilidades para campear, ¿no? Aquí tenéis de fondo esta primera intro con la M16 En el mapa de Terminal El original, porque de Modern Warfare 3 es igual Pero no es el original, el original es este Y luego tendréis un par de likes, ¿vale? Con diferentes armas, creo que con la ACR y con la P90 Que, bueno, la ACR de este juego no es que sea La hostia, pero está súper bien también Como os digo, en este juego puedes matar casi con cualquier cosa Así que nada, gente, pues después de esta intro Simplemente he decidido que es un juego que cuando se puede Jugar así, en plan, la gente se mueve Y es frenético y no abusa mucho de lanzagranadas Es un juego que me encanta, y bueno, hay mucha gente ¿Lo remasterizarán? Me pregunto en los comentarios A mí no me gustaría que lo hiciesen, porque es un juego Que está muy desbalanceado y la gente abusaría de ello Pero bueno, a por ello, gente Las PAS, que bueno, puedes dejar llevar la secundaria Y como estamos últimamente con las escopetas Bien, pues vamos a jugar con la escopeta Pero solo para esto, ¿eh? No la voy a guardar, que tengo uno aquí A ver, crack, que te he visto Creo que hay uno en el fondo, sí Lo bueno de la ACR en este juego es que es súper precisa Más que en el Warfare 3, pero no quita tanto No tiene tanto daño Así que bueno, para andar por aquí voy a sacar la escopeta Me acuerdo de esta escopeta a los Andy Ravach Aquí, todo guapa Vamos a... Madre mía, estamos rusheando todo el equipo, ¿eh? Voy a sacar el... Hay uno que va con el Sniper Top Pro, ¿eh? El front este va... Cuidado que te matan Tengo uno cerca Tengo uno detrás ¿Qué ha sido? No sé quién me ha disparado, pero voy a irme por aquí Tenemos uno aquí arriba, creo Muy cerca Tiene una Climor, espérate Toma Vale, ahí dentro hay gente campeando Y también tenemos gente a la derecha De hecho está subiendo una por nosotros, compañero, creo Así que vamos a hacer la guarra ¡Pam! Madre mía, las Paz es que a esa distancia es muerte segura O sea, es que en este juego las Paz matas a súper lejos Y concretamente Si le metes a esa distancia es que lo matas seguro, vamos Me juego lo que quieras a que se muere Vamos a ver si lo meto Bueno, no da igual, este no... Vaya, me lo quitan Eh, me gustaría bajar de aquí Pero no sé cómo está el panorama ¡Ah, un tiro! Vale Voy a ir con la escopeta Es que mata muy lejos, eh O sea, hacerme caso Esto mata súper lejos Tampoco hay que jugársela a veces, pero bueno Vale, ya tenemos el Harrier Así que lo vamos a tirar por aquí Que están haciendo ellos Voy a subirme a la planta de arriba Para estar con la CR He cogido... Bueno, tengo piña No tengo Climor en esta clase Digo, si no dejo una Climor por ahí Tenemos el Pay Flow Que lo vamos a tirar en cuanto pueda Ese se me escapa Me lo ha quitado el Harrier Se me ha ido un poquito el dedo también Vamos a tirar el Pay Flow ya Y voy a sacar las Paz y rusheo su base A ver Vale Estaba con el coche y tal y por eso no le daba bien Aquí tenemos a uno Vaya Apúntele bien Eh, detrás ¡No, hijo de puta! Última batalla Bueno, balea definitiva Que es peor, más guarro Pero ya os digo Que la Spaz revienta un montón en este juego Vamos a volver a sacarla Que me encanta, tío Mirad, eh, carretazo ¡Pam! ¡Oh, analgésico! Vaya Analgésico tiene el triple de vida Así que obviamente A ver, si le metes muy de pleno y cerca Igual lo matas un tiro con la Spaz Pero no creo, eh Lo normal no Lo normal no es matarle de un tiro Están ahí arriba Me han tirado todas las rachas Son tirarrachas estos, eh Son de arriba rachas Esto no... Esta gente no me gusta a mí Hay más gente ahí dentro ¡Uf! ¿Cómo me ha puesto? Eh... Se ha metido un compañero Así que no habrá más Uy, qué susto me ha dado el papel, tío ¡Eh, ahí abajo! ¿Cómo matan a hacer en este juego, eh? Sí, ya os digo No es tan potente Pero es que es súper precisa, tío ¿Me puede haber nacido detrás? Un momento Que me he quedado ahí pillado No parece que me haya nacido detrás Estoy aquí pillando un poco de respawn Parece que está más por la otra parte del mapa Voy a bajar Vale, tiene una inserción ahí El sniper ¡Vaya, me lo han quitado! Le estaban campeando la inserción Vale, VV enemigo Vamos a aprovechar a tirar esto ¡Uy, qué bien! ¡Qué rico estos camperetes! ¡Qué juntitos y qué ricolinos! Estaban ahí los tres esperando ¡Qué bien! Vamos a volver a guardar las PAS Estoy abusando demasiado de las PAS No quiero Luego me llamas escopetero Y no es verdad Es que las PAS en este juego es gratis, tío Te las regalan de secundaria No tienes que ponerte nada ¡Es totalmente gratis! Mira, aquí tenemos gente ¡Coma! 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 Espera, que están ahí dentro ¡Hostia! ¿Ya empezamos con los Pepo, guarros? Tengo una ahí en el coche Espérate Analgésico, eh Madre mía, cuánta vida tiene, tío Como os digo, analgésico es Vitalidad máxima, chavales ¿A qué ha salido uno? Hay más, ¿no? Cuidado, me pueden venir por la espalda Un momento, voy a ponerme aquí Que tengo menos ángulo Que me pueden venir por ahí ahora mismo Aunque no creo ¿Has matado a todos, compañero? No, a todos no Joder Que llevan toda su última batalla, tío Hay uno que está ahí dentro campeando, ¿verdad? Que lo ha matado al compañero Esta partida me he hinchado O sea, es una hinchada espectacular, chavales Y encima he muerto solo una vez Y me ha matado al guarro de la batalla definitiva Pero bueno, vaya paliza Vaya paliza esta partida Bueno, chavales Segunda partida Pero no 90 en mano Esta vez por cambiar un poco Y hacía mucho tiempo Que no nos traía P90 En el canal en general Es muy famosa en el CS En este juego, a ver No es el mejor supusil Ni mucho menos Pero tampoco es una mierda Como os digo En este juego mata prácticamente todo Menos la F2000 Así que este arma obviamente mata Voy a intentar ir por aquí A ver si me sale Eh, vaya, no Bueno, voy a ir por aquí Incursión Vamos a tener una flash por ahí Tenemos una ahí No hay nadie aquí, ¿no? ¿Qué suelen esconder por aquí? Tengo uno encima, eso seguro ¿Vale? Compañero, ¿va por aquí? Yo voy por aquí La P90, como os digo, está muy bien En este juego A ver si puedo Vamos a recargar Que tiene bastantes balas Sí, pero por si acaso Y voy a ver si puedo hacer algo por aquí Vale, ahí tenemos gente Voy a subirme Aquí arriba hago una P90 Como si fuese un Storm Sniper, ¿sabes? Pero bueno Madre mía, tú Deleteado Delete ¿Siguen haciendo allí o allí? No lo sé, tío Estoy rayado Están con Pepos también Están tirando Pepos aquí arriba O sea que aquí arriba va a subir alguien en principio Vale, me lo han quitado Yo hago spray de cadera con la P90 Creo que vienen por la espalda Yo hago spray de cadera con la P90 y ya está Uf Madre mía Lo, la que le he metido, tío Digo, voy a dejar de dispararle Porque me va a matar con el Pepo La que le he metido, colega A ver si puedo subir por aquí rápido Antes de que suban ellos Madre del amor hermoso La que le he metido a ese señor Están ahí Vale, a ver si sale este de por aquí Tengo aquí carroñeros Vamos a aprovechar Estoy matándolos como si fuese tú un Sniper, ¿sabes? Todo lejos Vamos a matar a este Y tengo uno por aquí Madre, es que esto mata una barbaridad, tío O sea Y mira que la UMP me encanta, eh Y están tirando Pepos, tío ¿Seréis pesados? Voy por aquí Vale Creo que me han disparado por la espalda Un momento Voy a esconder aquí Soy invisible Están todos ahí metidos, tío Donde he disparado yo Voy a quedarme aquí, ¿vale? Soy invisible Están en esta casa adentro Lo que pasa es que, claro Voy a tirar esto He dado a alguien con el Harrier Sí, están dentro de casas Lo que pasa que aquí Buah, soy el puto amo, tío Se le he metido justo en el balconcito que estaba él Hay otro más, eh, en esa casa Por aquí creo que había más gente Voy a mirarlo bien Vale, parece que no hay nadie A ver si mi Harrier mata esta vez algo Aunque antes no lo he hecho mal Pero bueno, voy a subir por aquí mejor Siempre que podáis En caldita y altura Es mejor que ir en plan por abajo Siempre la altura a la ventaja Aunque esté con una P90 Que en este juego pues parece esto Un sniper, ¿sabes? Casi, pero bueno Hay una inserción ahí Del sniper este Se están vayendo todo el rato aquí La gente esta ¿Qué les pasa a la cabeza? Hay uno ahí Vamos a por este Este tiene inserción aquí A ver si nace Ya tenía que venir El tonto del pepo Faltaba Faltaba que me matase No hay con un pepo Un tonto Pues nada Era cuestión de tiempo O sea, estaba clarísimo Que me iba a matar Tarde o temprano Alguien con pepos Pero bueno Vamos a continuar por aquí A ver que se cuece Como os digo Están dentro de la casa esa Tanto en el medio Como en esta Vale, tienen UAV Son un poco camperos Vale, mi compañero Ha hecho lo que yo quería hacer Que es limpiar la casa un poquito Él va con una escopeta Va con las PAS con silenciador No es tan buena idea Y poner silenciador a las PAS Pero bueno Voy a quedarme aquí Mira, hay uno ahí Este spot Está bastante bien Ese supongo que va a volver Porque me está viendo en el radar Entonces voy a dejar que vuelva Y lo matamos ¿Me habrán nacido por aquí O por detrás? Tenía una inserción ese tío entonces Porque acaba de matarle A mi compañero otra vez Voy a mirar por esta ventana A ver si nacen por aquí Tengo uno debajo Creo que vienen por aquí Debajo mío tengo uno Pero creo que me vienen por aquí Están debajo mío ahora mismo, eh A ver si puedo ir a por ellos Vale, suben dos por ahí Pero tengo uno por aquí muy cerca Este Ese era el que decía yo, ¿vale? Que me estaba con el... ¡Oh! Estaba con el desmodulor tapándome Vale Este me va a estar campeando Todo el rato, ¿verdad? La respuesta es sí Están haciéndome ahí Joder ¡Ah! Están todos ahí metidos Tío, en el fondo Pesado Hay más gente Voy a ir a por ellos Ya que hay una primera ventana Vamos a rushearles Con Pepos también, bien, bien, bien Todo correcto No hay nadie más, ¿no? Por aquí Voy a mirarlo bien No me fui a esta gente Es muy camperilla ¡Eh! Qué guaros son, tío De verdad ¿Qué? Estoy parando como si fuese Esto en una CR Y realmente se mueve bastante Lo que pasa es que la controlo bien Pero esto se mueve bastante Vamos a ver si nos dejan colarnos Por aquí Están todo el rato de casa en casa A veces están jugando a zombies ¿Sabes? Pero nosotros somos los zombies Y vamos a por ellos Y cuando les matamos Se van a otro sitio a campear Lo que pasa es que estamos jugando a zombies Literalmente, ¿eh? Tenemos una inserción aquí Tienen Claymore ahí A ver, ¿cómo lo hacemos? A ver Estuneo la Claymore Me cago una flash Que no era para mí Supongo Me queda en la esquina A ver si no me ven Los tengo encima, ¿eh? Voy a pegar eso ahí Vaya Casualmente en la inserción Lo ha matado alguien Que no he sido yo Porque no he matado a nadie Que lleva ese traje de sniper Y me ha nacido al lado Y me ha acuchillado Me iba a girar, ¿eh? En cuanto lo matase Pero yo no he matado al del Hombre Había matado uno con una piña Pero ha sido Según me he girado O sea, no le ha dado tiempo a nacer Para que me entendáis Tengo uno por aquí muy cerca Con el desmoblador ¿Hein de enemigo? Creo que está por aquí Ahí está Creo que ha sido este El que lo ha tirado Aquí le he escuchado un click Vale, pues ahora hay un helicóptero Así que vamos a tener que ir En plan ladeando casas y tal Pero, hostia Esta partida Sí que se han puesto Un poquito pesados, ¿eh? Tengo uno muy cerca El helicóptero me está disparando a mí ¿Quién me ha tirado un pepo ahora? Tenemos una ahí arriba, creo Voy a meter una piña Les gusta mucho esa casa Y no sé por qué Le he metido Pero no le he matado Así de wallbang Con la P90 Le remato Está un tiro, tío Está un tiro Están ahí metidos Y no salen, ¿eh? Mórete, por favor Bueno, llevo esto De secundaria Que no llega Antes sí llegaba Ahora no Vamos a ir con la escopeta Por ellos, chavales Vamos a guardiarles Shoki ha vuelto Más escopetas Vio diario Coma Eh, que lleva martirio El hijo de puta No me ha que me he dado cuenta Que no puedo salir Con el helicóptero Si está ahí ¿Se va? No se va, ¿verdad? No No se va, no Vale, le damos uno muy cerca ¿Por qué no te has muerto? Eh, helicóptero Hijo de puta El helicóptero El helicóptero no me deja en paz Eh, me gustaría ir a por ese Pero es que me está apuntando Con un pepo, creo Y me está disparando el helicóptero Creo que se va ya Ahora sí Vamos a sacar esto Vamos a por estos ¿Estará aquí con Climor todavía? Eh Hemos venido Hemos llegado A ver, he tirado otra viña Toma Uno ha caído Vamos por ahí Por otro, por otro, por otro Pam Hostia Cuidado Hostia, escudo Toma Has pillado Has comido en EP Tengo uno debajo Va a jugar a lo pro Toma A tomar por culo, guarros Bueno, chaval Después hasta aquí El vídeo de hoy De Modern Warfare 2 Ha habido un poco de todo Ay, qué rica la Kirkame Con las modelos duales Qué bien ¿Cómo has comido en EP ahí? Toma, crack Había uno que estaba El del escudo Estado roto con inserciones Campeando dentro de la casa ¿Lo habéis fijado? Y el del sniper también Así que bueno, igualmente Han pillado Así que si os ha gustado Me dejad vuestro me gusta Favoritos Y sabrá más gente Adiós Chau 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 Gracias.